Como sabemos, ya vamos a iniciar, eh Ludios Cámara, acción, güey Como sabemos Duba es un jugador que ha estado siendo criticado por sus videos de TikTok con iBot ya confirmó que no usa nada de hacks ni nada, ha dicho mil veces que le suben sus videos, es que bueno, le han checado su PC le han checado sus cositas en su computadora y la verdad, no tiene nada, los que le han checado, han revisado que no tiene nada, muestra sus tareas en segundo plano, no tiene nada lo demuestra, lo demuestra y algo quiero aclarar rápido que cualquier jugador no porque sea famoso porque luego agarran los famosos, tienen Wayne Knight y ya les dicen, no si es famoso, entonces no tiene nada y un vato que tiene Wayne Knight que no es famoso, le dicen que es chequechitar, o sea, no tiene mucho sentido eso pero el caso que se ha hecho famoso por esto, por usar esa cosa, y el dicho que ya se le ha checado su PC y nada yo no tengo nada contrario de la comunidad quiero aclarar esto, ok y el caso es que a Duba le tiran mucho hate por muchas razones y lo atacan mucho le tira un chico de mierda él se defiende y todo el caso es que hoy publicó un tweet que le hicieron algo pasado de verga ¿Qué día me van a dejar de chingar los Mexas? Dios mío las pinches chichis de limón seco Wiskill publicó la compañía de mi mod en Paypal en Eva, PTC, la misma en todas me he metido con esa plana hija de ok, insultos racistas yo tengo amigos amigas que son asiáticas hace muy poco las conozco así que estos insultos acá racistas y la chingada jamás entregar el más tiempo que tienen los Mexas para entrar a Coderme me voy a por sus vidas me dejan de estar chingando luego se quejan de que se mete con la comunidad que es uno que está chingando y viven y dicen bien no más no más por el no más handcam por el momento porque estoy bien pendejo bye pusieron su contraseña wey que se filtró por su handcam o sea sé que su handcam marcaba a su modem que pues con el que no sepa en Latinoamérica wey o no sé de otras partes del mundo wey todos cuando tenemos nuestro modem wey le ponemos así la contraseña yo no lo hago la neta pero todos cuando tenemos el modem le pegamos ahí no le pegamos ahí la contra la diferente no de familia Hernández 24 no y pegamos la contraseña aquí en el modem no claramente no la pegamos ahí entonces al duva a tener este de handcam pues filtró su su la mendiga anoréxica china de mierda pues vino a publicar una contraseña que yo puse en mi tweet que era de mi modem como viene a veces para mí a mi casa wey se envolvía la contraseña y que guapa sola entonces lo que hice fue pues agarrarla de mi modem y dije pues déjase la pongo a cualquier cuenta estúpida realmente la de mi tweet y todo eso está más que asegurada y tengo otra contraseña y pues no no tengo la de esta la única lo único que hice fue poner la contraseña de mi modem para que no se me olvidara y recordara en alguna cuenta y pues en algún stream a lo mejor se me ha de haber pasado porque tengo handcam pero la tengo junto pegada al teclado y a lo mejor se me olvidó y pues la dejé ahí puesta y eso es todo y lo vio y se le hizo muy gracioso a la hija de su perra madre wey por publicarlo wey fue la primera que la puso porque empezó con sus mamadas de ay no te vayas a enojar conmigo y puso la contraseña y yo como de ok o sea si es mi contraseña ajá que vas a hacer te pusiste tu contraseña y te diste cuenta que se había filtrado cuando te llegó los dos pasos no no ni siquiera intentaron entrar o sea están hasta estúpidos wey porque si intentan entrar wey automáticamente me mandan la ip de quien entró o sea mis como se llaman mis contraseñas si te sale de donde la compu exacta donde se inicia todo me sale de mi entonces a lo mejor por eso no se metieron wey pero que culero porque como digo es raro cuando yo me meto con alguien wey y ya ves el desmadre que tienen otra vez de que uh las mujeres y dubai insulto a las mujeres no los insulto de gratis wey no es como que diga oh se naciste mujer wey vete a la cocina no o sea simplemente es como que no te metes con nadie wey se meten contigo pues tienen celos wey ok ok ahora wey voy a dar de aquí rápido mi opinión o sea pasar la contraseña de algo es culero porque va entrada ahí hay dinero ahí lo que quieras tu información personal tus cuentas eso es así no la intención le filtró su contraseña que no estaría enojado o sea no me meto con nadie wey tú dijeras bueno tú tuviste el problema porque te metiste con su novio su primo su tío su hermano ella un pariente cercano un amigo cercano no wey todo su cord es nada wey jamás se ni tiene problema con su cord wey porque chequeé su cord dije a lo mejor le caigo mal a uno de ahí no o sea todo su cord nada wey nunca habías hablado con ella no la conocías no la conocías porque le andaba chupando el pito dragón nomás pero pues de ella ni idea wey no quiero confirmar nada afortunadamente mi autoestima no es tan baja como para querer andar con dragón rg pero cada quien no espérate espérate compañero no hay ríos espérate a ver dragón no tiene nada que ver aquí tranquilo no es que no me sepa controlar sino que pues la neta me caga me caga eso a lo mejor ni se acuerda a lo mejor ni se acuerda de mi valery pero es un chingo hablé con ella en un presencial en un presencial que no 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 andaba con su ex y de hecho nos tocó en ese presencial me tocó estar atrás de yo pero no 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 nada raro wey no le viste nada si nos conocimos en el 3 exactamente nos fuimos las que ganamos pero no o sea todo chilo no soy una persona que me quiso tirar mierda era buena onda o sea ya no es buena onda entonces era no o sea no he cambiado simplemente no me gusta que se metan conmigo wey si eres simple mira ella me dijo esto yo no estaba en mi casa y mi cuenta la tienen muchas personas si wey tu cuenta de twitch con la que haces streams donde tengas tus datos de cuenta tu dirección toda tu información y tu sabes la información que esta en la cuenta de twitch se la prestas a varias personas que buena manera de deslindarte estúpido no la respuesta es que eres estúpida wey yo lo que puedo decir es si tuvieras si tuvieras compu compartida en este caso como yo si me tiene a mi cuenta pues todo toda 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 mi familia chato bueno mi carnal nada más no mi jefe no se me meterá a twitch ahí ya comenta ok te fue exprimir los limones el taquero regresaste y había un beef contigo que tú no tenías nada que ver si man no te puedo hacer tu cuenta ah exactamente o sea Slurpy tiene mi cuenta podría ser si tiene editor o algo así bueno Slurpy puede sacar toda la info literal me puede doxear por eso me llevo muy bien con él Slurpy también tiene toda mi info manejar mi cuenta de tiktok chilanga en fin ok déjame ponga en mi bio que estoy española y china mis pinches huevos tienes la cola toda perra negra que chingos va a ser española y pura verga ok una pregunta tú eres americano yo sí bueno tengo doble nacionalidad ok es como yo chat es como tener pito y panoche ok perfecto perfecto dice pipa pa polila puedo traer un wey de la comunidad green que se llama brando que ese wey doxea los pros que se mete en su computador en team viewer y que cheque las sesiones de su casa y pues si no inicia sesión si no inicia sesión en alguna en alguna parte de su casa celular lo que sea le creo wey si él me dice sabes que no inicio sesión ok ok tu wey tiene contactos chat yo también tengo contactos tengo juan el hacker o sea lo malo lo malo es que ese wey no doy sea por dinero ese wey lo hace por la moral arte wey es que ese wey estudia ciberseguridad pero pues no sé en donde chingados los que estudian ciberseguridad ya tengo un compita y tal a verga saben hasta quitarte cuando ibas en la cuando iban la uni querías buscar no por no rápido por una pajita ahí en la prepa no te dejaba wey entonces ese vato te daba paro te le quitaba la seguridad del modem y puta le dabas además hay una anécdota a la verga